Y es que justo hoy rindieron protesta a los diputados que formarán la 64ta legislatura en el Congreso de Jalisco a partir del 1 de noviembre. En la misma sesión se conformó la mesa directiva, que será encabezada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña. Señaló que las prioridades serán analizar y aprobar el presupuesto de egresos del Estado 2025, ya que lo entregue el gobernador electo, Pablo Lemus. El paquete presupuestal sin duda es una de las prioridades a atender y desde este espacio estaremos trabajando para que en un ejercicio plural de diálogo, de puente, de equipo, podamos avanzar con ello. Entiendo que la intención absoluta del gobernador electo, de su equipo, es esa. Nosotros estaremos en comunicación y bueno, dispuestos al diálogo para recibir el paquete. Sabemos que es el máximo interés no solamente para el gobierno, sino para los jaliscienses este. Hay que decirle cómo queda la conformación del Congreso según el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, Movimiento Ciudadano, con 11 diputados, Morena 10, Pan 5, PRI 3, Hagamos 3, el Verde Ecologista 2, el PT 2, Futuro 2. Pero en realidad, bueno, ya empieza a haber algunos cambios y aquí le mostramos los nombres de los diputados de Acción Nacional. Probablemente, pues vuelva a coordinar Claudia Murguía como en esta legislatura. El PRI, bueno, ya se ha dicho que la que podría coordinar es justamente Kukis, que es la diputada de este partido. Así, cada uno, bueno, van justamente poniendo a sus diputados. Estamos viendo justamente también los del PT, los diputados de Movimiento Ciudadano, que serán coordinados por José Luis Tostado Bastida y vienen después los de Morena, que también ya nombró a su coordinador, que será también el diputado Miguel de la Rosa Figueroa. En Hagamos es donde se prevé un cambio y es que se prevé que alguno de estos diputados se sume a la fracción de Morena para poderle dar mayoría. En futuro, también hay dos diputadas que se van a integrar a la fracción de Morena, precisamente.